Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este miércoles y hoy tenemos el placer de tener por acá en el centro del segmento de salud a nuestra estimada doctora naturoortopática Madora Flores con la cual vamos a platicar sobre el hígado y la salud Esto que va demasiado relacionado ponga mucha atención y toma en cuenta todas las recomendaciones que hoy nos trae nuestra invitada Estimada doctora, un gusto oiga Buenos días, muchas gracias Hablemos del hígado Estamos hablando de un órgano que sabemos muy bien de que en su momento si uno no se cuida llega a tener grandes repercusiones y que lamentablemente cae la mayoría de la gente de que esto no va a pasar lo miren como lejos sin pensar de que esto está a la vuelta de la esquina más por las condiciones de vida que puede tener cada uno o mejor dicho, la calidad de vida que lleva no tanto en alimentación, sino en mala alimentación porque uno quiere o en otras acciones Bueno, en realidad pues el médico el médico convencional, el médico tradicional, el alópata pues siempre habla del hígado desde el punto de vista anatómico, fisiológico pero en la medicina natural hablamos del hígado desde ese punto de vista anatomo, anatomo fisiológico y también de la parte emocional que tiene que ver muchísimo entonces lo que tenemos que saber es cómo es que nuestro cuerpo está sano cuando está sano, que es lo que debemos notar cuando estamos perdiendo la sanidad de cualquier órgano pues porque el hígado igual que otro órgano puede padecer de muchas patologías hígado graso, cirrosis, hasta cáncer hepático un sinnúmero de cosas pero fundamentalmente si nosotros conocemos lo fisiológico, lo normal para así poder estar atentos, como dice usted de que no se imagina que puede llegar a tener todo eso pero si nosotros lo cuidamos, digamos, en salud pues ese hígado no nos va a dar ningún problema pero pues el hígado es el órgano uno de los órganos más grandes que tenemos en la cavidad abdominal llega a pesar 5 libras eso es normal está ubicado al lado derecho porque a veces las personas equivocan la posición del hígado lo buscan al lado izquierdo pero no, está al lado derecho él es un órgano frágil, digamos porque está catalogado en la medicina china pues como yin él es un yin pero todos nuestros órganos están acoplados o todos están en pareja entonces el yin, el hígado es yin y tiene su acoplado o su pareja que es la vesícula biliar entonces la vesícula biliar ni el hígado no la tenemos que olvidar son dos que son un equipo para trabajar y que es lo que hace el hígado normalmente se almacena energía a nivel hepático en forma de glucógeno tiene que ver con lo del azúcar también se almacenan la bilis que es la responsable de dar color a la S movimiento al colon y también por eso es importante este sistema pues el pato biliar también lo que hace el hígado o la bilis es que además de darle color y movimiento al colon color a la S movimiento al colon también degrada la grasa que es lo principal ¿por qué? porque nosotros somos tendientes más los latinos a comer mucha grasa mucha grasa fritura, fritura, fritura y entonces atiborramos al hígado porque uno de sus trabajos es almacenar grasa así es doctora usted decía algo muy importante el cómo nosotros darnos cuenta porque no todos somos doctores de que podemos estar comenzando a tener una manifestación del daño que nosotros hemos provocado en el hígado y de manera coloquial creo que todo el mundo va a decir el color de los ojos el aliento y el tono de la piel el color de la piel ya todo yo creo que de manera coloquial dicen mira andá los ojos amarillos que voy a tener problemas del hígado mira por favor andá lávate los dientes porque andaba un mal aliento o mira te miro amarillo o sea todos asocian a eso y creo de manera coloquial pero que manifestaciones tiene uno en el cuerpo que el hígado ya comienza obviamente a tener un trabajo forzado y que nosotros tenemos que tomar acción de inmediato porque esto va a ayudar a prevenir algo peor bueno el hígado siendo la glándula más grande que tenemos a nivel abdominal y con más de 500 funciones diarias entonces pues lógicamente que cuando lo primero que se va a alterar es la parte emocional las personas dicen vos debes de irte a revisar el azúcar porque andá muy enojado lo relacionan con con el azúcar pero no es el hígado el responsable de lo del azúcar sino que es el páncreas entonces es aparte pero la persona que anda un exceso de energía a nivel hepático son personas que andan apuradas nerviosas enojadas con fósforo y gasolina no se le puede decir nada porque explotan y entonces lo tratan lo tratan a la persona ahora si le ve el color de los ojos amarillos no necesariamente es el hígado como tal es la bilis es la vesícula biliar es la vesícula biliar es la vesícula biliar es claro es su hermana es su yang para hacer el balance entonces el color amarillento de los ojos tiene que ver con cálculos de vesícula biliar o por lo menos la bilis está muy concentrada muy espesa por decirlo así entonces eso trae como consecuencia que no haya una porque también tiene que ver con la purificación de la sangre a través del hígado o del sistema portal pasa la sangre que trae digamos por para darnos una idea la más sucia que viene desde abajo hacia arriba y la limpia pasa por el por el sistema portal y tiene que mandar una sangre con un poco más de oxígeno que va a llegar al corazón porque el corazón no admite sangre sucia ya él él puede admitir sangre con con mucha grasa y entonces se da la arteriosclerosis pero ¿por qué? porque el hígado lo está llenando tanto de grasa que sus células los hepatocitos empiezan a engordarse empiezan a inflarse ya animó ya pasa todo sí y entonces también la gente se torna cansada se torna con apatía al trabajo también pero esta es la vesícula biliar y cuando tiene mucho enojo mucha amargura en la vida se vuelve como inconforme como irascible es porque su vesícula biliar no está trabajando bien y ya están formando cálculos que son generalmente de colesterol interesante estamos hablando de solo emociones que provoca el hígado en el ser humano y esas mismas acciones pues ya tiene repercusión dentro del cuerpo claro entonces empieza a funcionar mal ya ahí ya vamos con la parte física con la parte fisiológica y anatómica el hígado es un órgano que se repara se auto repara pero llega un momento en que las personas lo atiborran tanto de grasa y lo peor aún es que nosotros mezclamos mucha grasa con carbohidratos doctora para poder ayudar al hígado ya viendo esto que usted mencionaba estas manifestaciones que uno puede llegar a tener y que ya visitó el doctor obviamente hay que mejorar la alimentación y dejar de consumir pero en alimentos naturales o en plantas naturales hay algunas que le pueden ayudar para también ayudar a acelerar o beneficiar o fortalecer o proteger el hígado claro pero también antes de que se me olvide una de las emociones que va a afectar al hígado porque el hígado es de almacén en él se almacena el glucógeno en forma de glucagón que el glucógeno es energía pura entonces se almacena la bilis para destruir o no destruir sino hacer más pequeñas todas las proteínas que llegan y también se encarga de las vitaminas liposolubles las que se diluyen en grasa eso es importante entonces cuando la persona empieza a sentir que le hace falta almacén emocional dice no tengo comida no tengo trabajo y ahora ¿qué hago? y sin trabajo no tengo dinero y sin dinero no puedo comprar entonces se le forma un caos mental y eso va a repercutir al almacén verdadero real porque el primero está aquí a nivel mental el virtual pero luego llega al hígado entonces son personas que ya se van a enfermar del hígado y como el hígado comanda músculos y tendones la gente tiende a perder fuerza muscular musculatura por eso al diabético es que lo mandan a caminar lo mandan a que también se revise el hígado nunca olvidarse del hígado en un diabético porque va perdiendo masa muscular entonces después ya no pueden ni levantarse no pueden caminar no tienen fuerza no tienen ánimo también tiene que ver con la parte sexual el hígado por eso es tan importante el hígado es uno de los órganos tan tan maravillosos en todas sus funciones que pues hay cosas como dice usted que le podemos dar que podemos comer bueno 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 que podemos comer primero pues darle las mejores grasas y las mejores grasas están los aceites los de oliva los de los de aguacate bueno los mejores aceites verdad los otros son plantas como alcachofa que aquí hay pero pues son muy caras pero si tenemos pitaya la pitaya excelente y ahorita hay pitaya el otro que mantiene la sanidad hepática son los refrescos de tamarindo si tamarindo porque el sabor para el hígado es el ácido entonces los cítricos y la naturaleza no se no se equivoca ahorita hay bastante cítrico porque porque necesitamos cítrico el sabor del hígado el ácido entonces tomar refrescos de naranja por ejemplo o hacerse sus ensaladas con limón ensaladas de lechuga el tomate es repara el hígado ayuda a las células hepáticas también quita los dolores quita los dolores disminuye la grasa entonces todo eso podemos combinar con con darle una buena atención al hígado y están los depuradores ahí encontramos té té verde té verde con con manzanilla la manzanilla quita los espasmos y hay una planta muy importante que es drenadora o sea que limpia todo eso es cola de caballo doctora cómo se pueden abocar con usted nuestro medio televidente para poder tener una asesoría y una guía y más si están sufriendo de hígado ahorita por favor bueno estoy en Campobruce colegio de España cuadrilla y media lago y el teléfono es el 8676 5564 atiendo por cita excelente usted puede abocarse con nuestra invitada la doctora natura ortopática Madora Flores hablando el día de hoy sobre el hígado y si usted ya ha sido diagnosticado con un proceso de enfermedad con el hígado pues ponga mucha atención y que mejor que hay con una asesoría pueda perfectamente cambiar esto y tener una mejor calidad de vida los deseo que pasen un excelente día y lo espero mañana 8 en punto de la mañana y buenos días en Nicaragua nos vemos